Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar a mis compañeros senadores que nos acompañan aquí esta tarde, del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Osorio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de Mente Castañeda, y desde luego a nuestro amigo Miguel Mancera, del Grupo El PRD. Este día va a marcar un rumbo diferente a lo que pase aquí en el Senado. Y si hacemos las cosas bien, entre todos, no solamente las cinco representaciones de quienes estamos aquí frente a ustedes, sino los que no están aquí y que me parece que en un ejercicio falto de democracia, falto de cortesía política, elemental, han decidido al interior de un solo bloque proponer algo que francamente no abona a la unidad del país, no procura condiciones para poder transitar en lo que debiera ser, lo que estamos obligados a generar, el respeto, la concordia, el reencuentro entre la polarización que pareciera que es la estrategia que ha estado insistiendo este gobierno. Todos sabemos que hace apenas unos cuantos minutos o un par de horas se resolvió sobre lo que ellos quisieran proponer como una propuesta para la presidencia de la mesa directiva. El bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta en estos términos. Nos parece que hay que buscar generar una propuesta que logre consensos, que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes necesita transitar por los acuerdos, necesita lograr que estos acuerdos se reflejen en lo que le beneficie a la República, no lo que le beneficie a un partido o lo beneficie a quien gobierna. Y hasta ahora, lamentablemente hemos visto que en las presidencias de las mesas, en los ya prácticamente cuatro años que tenemos, han dedicado más su esfuerzo a complacer los designios de la presidencia que a complacer lo que los mexicanos necesitan. Así que se ha resuelto por parte de todos los que estamos integrando este bloque de contención en este momento hacer un alto, no acompañar esta propuesta, buscar una posible solución e intentar lograr un consenso con la mayoría como está obligado a hacerlo, por lo que el país necesita en este momento. Lo haremos en los próximos minutos, pidiéndoles que haya una propuesta desde el bloque para que estemos en condiciones de lograr transitar en algo de unidad y que fortalezca a la presidencia del Senado y por ende a este poder tan importante para el buen manejo de la política en la República. Yo quisiera dejarlo hasta este momento y pedirle a alguno a mis compañeros si quieren hacer un comentario, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto y aprecio a mis compañeros coordinadores parlamentarios de los distintos grupos en el Senado de la República. Lo dijo el senador Yulen Rementería y lo dijo bien. El momento por el que atraviesa el país requiere de mucha inteligencia, de mucha convicción y sobre todo de mucha responsabilidad. Haciéndonos cargo de nuestras palabras y argumentando nuestra posición política, lo que queremos comentarles en este momento, a esta hora de este día tan importante para el Senado de la República, es que la propuesta que el grupo mayoritario ha puesto sobre la mesa para encabezar los trabajos de la mesa directiva no cuenta con el consenso del bloque de contención de este Senado de la República. Por distintas razones que cada quien comentará, si así lo decide en su momento, pero que no deja de llamar la atención y debe subrayarse que hay una plena coincidencia en esta posición política de quienes estamos en este momento dando la cara. Segundo, muy importante, la mesa directiva del Senado de la República es un espacio que nos debe representar a todas y a todos, no a un partido político, no a una expresión, sino a la pluralidad que se expresa en el Senado de la República. Y lo que le queremos pedir de manera muy respetuosa a la mayoría es que en lugar de tratar de imponer, busque consensos, busque acuerdos y para eso este conjunto de grupos parlamentarios estamos en la mejor disposición de mantener abierto el diálogo para una eventual negociación. Y tercero, cualquiera que sea el resultado, esperamos que haya eco de lo que estamos diciendo ahorita, sobre todo porque creemos que la mesa directiva del Senado de la República debe de contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas para con toda garantía y legitimidad poder hacer su trabajo en momentos que van a ser muy complicados para el país, que si no hay apertura de parte de esta mayoría, nosotros no reservamos también nuestro derecho a seguir construyendo políticamente. Debo decirles y espero ser fiel a lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros en los grupos parlamentarios que estamos aquí representados, estamos en diálogo permanente todas y todos nosotros, estamos buscando la mejor salida política para la construcción de un acuerdo en el Senado de la República y apelamos a que la mayoría, particularmente la mayoría, actúe con responsabilidad. Buenas tardes a todas y a todos y saludos a mis compañeros coordinadores. Miren, si bien las reglas del Senado son distintas a la Cámara de Diputados, en el que allá se le dan espacio a las minorías, si aquí las reglas son de otra manera, pero que existen antecedentes que aunque un partido ha sido mayoría en el Senado siempre le ha abierto la puerta de los espacios directivos a la oposición, no podemos seguir en el camino o la inercia que la mayoría tiene en este momento, que es creer que sólo ellos deciden, toman sus propios acuerdos y la oposición tenga que ir con ellos. Lo han comentado mis compañeros, estamos en crisis en el país, en seguridad, en economía, en el sector salud y se requiere empezar bien y se requiere empezar con acuerdos. Ellos han puesto sobre la mesa a un compañero senador y que no esperen que porque ya lo decidieron ellos, nosotros en el bloque de contención los vamos a respaldar. De ninguna manera. Si no es personal. El tema es que están obligados a lograr consensos. Y los consensos se construyen. Se construyen con diálogo, con acuerdos, con cercanía. Y que no sólo lo quieran hacer cuando hay una reforma constitucional. Tienen que mandar un mensaje de búsqueda de consensos y de acuerdo con el bloque opositor. Porque vienen otros temas en los que si nos buscaran y entonces van a obligar a cerrar la puerta y no poder ni siquiera sentarse a dialogar. Y nosotros no estamos de la misma manera que lo han hecho ellos. Y tampoco queremos a una presidenta o presidente de la mesa directiva que actúe como le ordena a su grupo, que dicen no le des la voz a la oposición. ¿En qué país creen que están viviendo? Lo han dicho públicamente. Por eso queremos garantías, queremos acuerdos para que este Senado funcione y le sirva al país y alas y a los mexicanos. Gracias. Gracias. La presidencia de la mesa representa al Senado de la República como poder de Estado, como institución de Estado y representa a todas y todos los que estamos en el Senado de la República. Y por eso es tan importante que se ponga atención que no es sólo una ecuación de legalidad, principalmente de legitimidad. Es un poder de Estado, es un órgano de Estado. Es la contraparte en el Poder Legislativo Federal. El momento país requiere hacerse cargo de la construcción de acuerdos y por eso en el bloque de contención hemos decidido no acompañar esta propuesta y la mayoría tiene la responsabilidad de hacer una propuesta que construya unidad. Es la mayoría la que tiene la responsabilidad de construir con la oposición, con el bloque de contención, un mensaje que dé al país la certeza de que podemos construir acuerdos. Lo demás, refrendo los términos que han dicho mis compañeros. Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero, refrendar ya lo expuesto y agregar que haya precedente firme ahora. Se han dado resoluciones de tribunal electoral que han dejado claro que en las diferentes formas de representación del Senado de la República debe de prevalecer el principio de máxima representación y de pluralidad y ese criterio que ha sido reiterado por el Tribunal Electoral en diversas resoluciones no se ha reflejado hasta este momento. Es por eso que el llamado que hacen los compañeros, mis compañeros coordinadores es pertinente, es un llamado pertinente al diálogo, a la construcción y por supuesto a la garantía, como se dijo aquí, de eso, de la máxima representación y la pluralidad en un órgano de gobierno del Senado de la República. No se trata simplemente de la votación de una iniciativa, no se trata de la votación de un punto de acuerdo, se trata de la elección del órgano de gobierno del Senado de la República que además tiene, como lo reitero, estos criterios ya de interpretación firme en jurisprudencia del Tribunal Electoral. Si ustedes nos los permiten, coordinadores, tenemos preguntas por parte de los medios de comunicación. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa, perdón, de N+. Buenas tardes, coordinadores. Preguntarles dos cosas. Si inicia la sesión, finalmente Morena tiene la mayoría, es decir, la mitad más uno para sacar este nombramiento. A mí me gustaría saber con precisión qué van a hacer ustedes. Si inicia la sesión, van a decirle a sus senadores que no asistan, van a hacer el vacío o sí se van a presentar y van a votar en contra. Ahora, ¿cuál es el escenario en caso de que Morena decida llevar a cabo la sesión para relevo de la mesa directiva? Esta es una pregunta. Y la otra pregunta es, me gustaría conocer con precisión si existe algún pronunciamiento que haya hecho el senador Alejandro Armenta, electo por su bancada para encabezar la mesa directiva, que a la oposición le haya parecido, no sé si un agravio, una provocación, o qué, o por qué, si a Morena le cuesta tanto trabajo sacar en esta ocasión a su candidato a la mesa directiva, la oposición manda este mensaje de que de todos modos iba a decir que no. Y por último, ustedes hablan de que se concite con ustedes un acuerdo para una propuesta alternativa. A mí sí me gustaría conocer, si ustedes tienen propuesta de que sea alguien de oposición directamente, si tienen un nombre en la mesa, o si tienen un nombre de, eventualmente, algún senador de Morena con el que ustedes sí puedan transitar. Gracias. Yo quisiera comentarte, claro, que antes de... En la primera y la segunda y la última parte de la intervención, yo creo que no hay que adelantar lo que todavía nos sucede. No hemos llegado a ese momento en el que hay que definir... Lo que estamos previendo es que a partir de esta declaración que hacemos en este momento, podamos reunirnos y hacer una propuesta que pueda ser valorada. Porque lo importante es que tengamos la posibilidad de que se reconvenga esto y que podamos lograr el acuerdo por consenso. Ya se ha explicado por qué es importante, por qué debe ser tomada en cuenta una propuesta del bloque de contención. No por darle un gusto al bloque de contención, sino por generar condiciones que permitan revalorar los trabajos de la Cámara de Senadores que no se ha hecho de manera adecuada en estos cuatro años. Y segundo, en la intervención, en el medio de tu participación, yo no conozco ninguna propuesta que anime o que pudiera hacernos pensar que la que hoy han elegido ellos, pues esté en la condición de darle prestigio, darle brillo, de darle independencia, de darle autonomía al Senado. Más bien, pareciera que la intención es darle continuidad a lo que se ha hecho en estos cuatro años. Entonces, eso no anima. Habría que hacer un cambio radical como para poder decir, estamos ante la posibilidad de que una propuesta como esa, pues va a significar un cambio en las formas de conducirse durante cuatro años. No se ve, no se ha escuchado. Yo por lo menos no he escuchado ninguna intención con esa claridad en donde se diga, oye, tenemos que generar la autonomía, tenemos que ser un poder independiente, tenemos que ayudar al gobierno del Estado, al gobierno de la República, sí, claro, pero hay que arreglarlo con dignidad, con autonomía, con el ejercicio de las causas que ayuden a México, no con las causas que tengan ellos. A ver, Claudia, la ley dice que de diez días antes hasta el día de hoy, que es el límite, se debe elegir a la mesa directiva. Si ellos tienen problemas para elegir a quien proponen, pues lo mínimo que deben de hacer es hacerlo antes para buscar los consensos con nosotros y no tomar una decisión hace un par de horas, una hora, y decir, véngase oposición. Actúan de manera radical. Entonces, sí, efectivamente, a partir de salir en este momento nosotros, claro que vamos a sentarnos, claro que vamos a platicar, y claro que vamos a ver cuál es la propuesta para buscar esos consensos de los que les hemos hablado. Y si no hay forma de encontrar un acuerdo, un consenso, pues por supuesto que nosotros también podríamos poner a una persona a competir en la mesa. Y si ellos quieren el resultado del día de hoy, dividido el Senado, quieren o parece que les gusta luego que así suceda, pues ni modo. Tengo lástima por el país. Pero nosotros, por eso estamos haciendo el llamado a que la mayoría busque consensos con nosotros. Para subrayar lo que dijeron aquí mis compañeros, el llamado que estamos haciendo desde el bloque de contención es un llamado a la reconsideración de la mayoría. A nadie le conviene que este periodo arranque con un Senado dividido y con una mesa directiva que solamente refleja una parte de la pluralidad de este Senado. Lo menos que le podemos exigir a la mayoría es que ejerza la misma con mucha responsabilidad y con apertura. Lo dijo muy bien el senador Miguel Osorio. A la mayoría le corresponde actuar con responsabilidad y buscar un acuerdo. No es a partir, digamos, de la transmisión de televisión, a partir de una decisión de la cual nos enteramos nosotros, a partir de las redes sociales, sin ninguna justificación, como nosotros podemos acompañar una propuesta como la que está haciendo Morena. Estamos muy claros del momento por el que está atravesando el país y por eso le exigimos a la mayoría que asuma esa responsabilidad. Que la polarización que se vive, que se alienta en el resto del país, no permíe al Senado de la República, que al contrario, hagamos política, nos pongamos de acuerdo y saquemos una decisión de consenso. De otra manera, los más perjudicados, el más perjudicado va a ser en principio el Senado de la República y segundo, las decisiones que se pueden estar tomando aquí. Este es momento de entendimiento, de diálogo y de concordia, no de confrontación. Y lo que estamos haciendo es haciendo ese llamado al diálogo permanente. ¿El plazo que se dan es hoy? ¿Perdón? El plazo es hoy. La siguiente pregunta es de Karina Aguilar, de 24 Horas. Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarles, ante este pronunciamiento que ya están haciendo, ¿la oposición entonces no va a llegar con un planteamiento a la mesa para proponer a alguien, ya sea que genere consensos dentro del grupo parlamentario de Morena y ustedes, o alguien de ustedes, o sea, no tendrían que llegar también con esa responsabilidad de hacer una propuesta? Y por el otro lado, ¿propusieron o no al senador Ricardo Monreal para ser el presidente de la mesa directiva? Gracias. Lo dijo el coordinador de EMC, la responsabilidad de buscar los consensos son de ellos. Y nos vamos a sentar ahora. Tuvimos una reunión hace un momento con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la CUCOPO, y salimos nosotros a tener un acuerdo que es este que le estamos planteando. Vamos a regresar a la mesa a escuchar planteamientos y si no, tomaremos nuevamente una decisión nosotros. Y no, no, por supuesto que no le hemos nosotros propuesto en ningún momento que él pudiera estar al frente. Apenas están saliendo de sus problemas, por no llamarles broncas, y nosotros no tenemos que ser parte de eso. Nosotros estamos hablando como la oposición, con responsabilidad. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Perdón. Yo sí quiero insistir, ¿sí me escuchan? Sí, sí quisiera insistir en que por favor me explicaran por qué consideran que el señor Barmenta no es el adecuado. Y también, si ustedes creen que es posible cambiar una decisión que tomó ya por mayoría el grupo democrático, que lo votó democráticamente. Una tercera. Ustedes hablaban, no sé si era el señor Osorio, perdón o alguien más, de que solamente los buscan cuando quieren reformas constitucionales. Pero pues ese argumento no tendría mucho sentido. Ustedes ya dijeron que no le van a aprobar ninguna reforma constitucional al presidente de la República. Y por último, si Morena decide hacer la votación y ellos, con su mayoría simple, elegir al nuevo presidente, ¿qué va a pasar finalmente? Ustedes ya no van a participar, ¿van a insistir en que no van a aprobar ninguna reforma? Yo creo, Andrea, que no es una cuestión de personas. No estamos hablando de un nombre y un apellido. Estamos hablando de una postura de un grupo en donde se olvida que hay una pluralidad representada en una buena cantidad de votos que están en la oposición. Y de repente lo ignoran. Y entonces pretenden hacer, como ya lo dijo el coordinador Osorio, una decisión interna y comunicarla. En lugar, como marcaría cualquier condición de cortesía política mínima, poder decir, oye, estamos pensando en esto, ¿cómo construimos? No es una cuestión que tenga que ver con quién encabeza, sino el proyecto que pretende encabezar, que es darle continuidad a lo que ha venido sucediendo. Y lo que ha venido sucediendo en el Senado, pues no se los tengo que contar, ustedes lo han vivido, han sido testigos, han dado cuenta de ello a través de los distintos medios de comunicación, en donde han impuesto cada vez que han podido. Y solamente, como ya se dijo, cuando requieren los votos, es cuando acuden a dialogar. Y ahora, pues peor, porque se habla de que, como saben que no tienen los votos para reformas constitucionales, ni aquí que los tuvieron, nunca los tuvieron, ni en Cámara de Diputados, pues entonces cancelan la posibilidad del diálogo, por ejemplo, en temas como lo electoral, en temas como lo de la Guardia Nacional, y para irse simplemente a través de mecanismos que pretenden con su mayoría simple aprobar leyes que, por supuesto, se generarían condiciones de inconstitucionalidad. Entonces, no pareciera que hay esa intención, y lo que es el llamado, reconocer que el país está en llamas, está incendiado, está polarizado, cada vez está peor en esos temas, en la seguridad, en economía, en salud, la desatención. Hay realmente una condición de zozobra en el país y no se entiende que sigan en la misma de generar esta polaridad. ¿Qué es lo que se busca? Que haya consenso, que se pueda asistir, como vamos a asistir ahora, digamos, cómo construimos y cómo hacemos un compromiso político. No con una persona, porque no nos interesa ayudar a una persona, a nadie, con ningún nombre, ningún apellido, a un proyecto que permita al Senado recobrar la autonomía, ejercerla como siempre la tuvo de tener, y a partir de ahí, entonces ya podamos construir, podamos dialogar, y llegar a los acuerdos que se puedan hacer, en política, de eso se trata, superar las diferencias, respetando lo plural, pero no olvidar nunca lo común, y lo común es México. Me faltó la pregunta, ¿de qué van a hacer si Morena insiste y aprueba, vota, con su mayoría simple, a la nueva presidencia del Senado? ¿Qué van a hacer entonces? Yo espero que haya la conciencia de tomar una determinación diferente antes. Cuando eso suceda, pues tendremos que ver qué vamos a hacer. Tengo registradas dos preguntas más. Toca el turno a Fernando Moctezuma, de CSO Noticias. Gracias, coordinadores, buenas tardes. ¿Cómo van a evitar que esto raye en una parálisis legislativa, para que no, pues siga el curso del poder? Y por otro lado, el artículo 62 de la Ley Orgánica dice que esta elección es por mayoría absoluta, entonces, ¿cómo plantean ya llegar a ese consenso del que están hablando? Gracias. El que tengan los votos no significa que sea lo mejor para el Senado. Pueden ganar la elección, pero pueden cerrar las puertas al diálogo con la oposición. Pueden seguir en ese rumbo, pues las cuentas que le entregan a los que sirven, que es la población, será mínimos o cero, porque no están respondiendo a la confianza. El llamado es a hacer consenso para que vayamos desde ahora dialogando todos los temas. Y por supuesto, de nuestra parte, está abierto la posibilidad de hablar de los temas que le importan a la gente. Y ellos están en su derecho de presentar todas las reformas constitucionales y nosotros tenemos la obligación de analizarlas y determinar si estamos a favor o en contra. Porque eso sí, la parálisis, por lo menos en mi grupo, no cabe. Nosotros fuimos contratados por la gente para venir a trabajar y para rechazar lo que no le sirve al país y por supuesto, aprobar lo que sí le sirve. La parálisis se genera cuando hay posiciones radicales del grupo mayoritario. La responsabilidad hoy es de Morena. se agregó otra pregunta más. Entonces, me rezan todavía dos preguntas. Si no, no vamos a dialogar. Sí, les pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Pues yo espero que, pienso que llegaron tarde a este reclamo, pero a ver, según el reglamento, pues es legal este nombramiento porque dice que deben de tener el 25% del porcentaje y creo que nadie cuenta. Si nadie lo tiene, aparte de Morena, en dado caso, si se requiere modificar ya ese reglamento para que, en dado caso, cuando formen una alianza, eso los agrupe y sí les dé esa coyuntura. Y mi otra pregunta, como sé que ya las decisiones que se toman por Morena son indeclinables, el llegar a Armenta, ¿ustedes le negarían el apoyo al senador como líder del senador? Gracias. Sí. En la primera parte hay una confusión porque ese porcentaje es para la Junta de Coordinación Política. Aquí estamos hablando de la mesa directiva. Y en la segunda parte es reiterar lo que se ha dicho, que no estamos hablando ni de nombres ni de apellidos, sino de la forma y la conformación de un órgano de gobierno. Y obviamente de poder establecer y restablecer un diálogo para que pueda dar continuidad y funcionamiento al Senado de la República. Si ustedes me permiten, la última pregunta es de Israel Aldave de Grupo Fórmula. Hola a todos, senadores. Preguntarles, hablan ustedes de condicionantes para sentarse a negociar con la mayoría de Morena. Preguntarles si el senador Armenta se compromete públicamente a que como presidente del Senado no va a transitar la reforma electoral o la... de la Guardia Nacional que plantea el presidente, ustedes estarían en condiciones de darle su apoyo. esa sería la moneda de cambio. A ver, vamos a llegar con planteamientos y esperamos escucharlos primeros. Primero ellos. Yo sé que también no puede comprometerse suponiendo que él fuera por su grupo. No, estamos hablando del Senado en su conjunto en la toma de decisiones, en los acuerdos. Sería lo ideal, se lo firmaríamos aquí todos, pero veamos lo posible y lo real y vamos a llegar con mucha seriedad a dialogar con con el Senador Monreal para ver los planteamientos de cómo puede haber consenso y acuerdo para que funcione bien el Senado de la República y sí, sí pasa por algunas decisiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.